Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Me decía una señora esta mañana, uy pero como no van a haber brujerías, como no van a haber hechicerías, como no va a haber maldad, si es que los espíritus están sueltos, y le decía yo, porque hermana, porque dice usted esas palabras, me decía ella en consulta, privadamente me dice, vengo del campo, de cierta parte, X o Y, no me quiso, no me dio permiso decir de donde, cuento la historia, pero no puedo contar el punto, ni el nombre de la persona, esta mujer, en las noches de lluvia, oía que su techo es carvada, y es un techo que no tiene nada falso, es un techo liso, limpio, únicamente, salía y miraba por fuera y veía un chulo gigante, un animal gigante, un gallanazo, un carroñero, como lo llamen en otras partes, era una bruja, una maligna, que se transformaba, en animal, para venir, hacerle daño, a esta mujer, la privaba, y al hijo de ella, al hijo menor de 14 años, lo manoseaba, lo chuponeaba, lo sadiqueaba, por medio de brujería, una enfermiza, bruja, dañina, de 73 años, llamada, María Antonia Lozano de Lozano, que ya fue capturada, porque por medios espirituales, la amarramos, con un cinto especial, con un lazo sagrado, y mediante unos rezos, de granos de maíz, consagrados en tumba de finao, de antaño, usted que oye voces, que siente pasos, que ve luces, que vive en casas antiguas, o que vive en una casa donde una persona haya sido velada, o donde una persona furibunda haya estado, los últimos días de su vida, siente pasos, esto le llama energías negativas, combátalas, yo estoy entregando para usted, para su suerte, para su fortuna,